Los dominicanos nos hemos tomado también muy en serio el hecho de que la educación, las atenciones médicas de salud son derechos fundamentales. Es que cuando la dominicana quiere llegar al hospital, ya las camas están llenas por haitianas. Lo mismo pasa con los niños en las escuelas. La capacidad de recibir niños en las escuelas se ha desbordado. Por eso doy preferencia al dominicano. Entonces vienen estos organismos que amenazan, que atacan, que nos sancionan por estar midiendo, haciendo su trabajo en territorio nacional. Lo mismo pasa con el canal. Lo mismo pasa con el muro. Entonces, ¿dónde se construyó? ¿Dónde estaban construyendo o están construyendo? Siguen construyendo los haitianos el canal. En territorio dominicano no hay solución por el momento. Y a veces yo me pongo a pensar. Esos organismos internacionales no quieren que haya solución. Tú no puedes entregar tu nación a legisladores que no sean de la nación. Van a legislar para el país. Con la diputada Soraya Suárez por el PRM en Santiago, tenemos una conversación larga y tendida sobre varios temas que son sumamente importantes para ti y para mí. Y para mí el más capital es el tema haitiano. Soraya, te hiciste viral hace unos días con unas declaraciones alarmantes sobre la migración haitiana. Hay políticos en mi país que hacen este tipo de alocuciones buscando un buen dominicano cámara. Entiendo que no es tu caso, pero al mismo tiempo, siendo honesto contigo, me gustaría saber que lo que dijiste fue una exageración de algo que ya existe. Hablaste de que en República Dominicana los niños dominicanos están quedando sin cupo en las escuelas públicas. Hablaste también de que se le está dando en términos conscientes predilección a las parturientas haitianas. Es decir, que si van dos parturientas a una emergencia, una dominicana y una haitiana, atienden a la haitiana primero, en vez de ser a la inversa. Arranca. Yo cuando yo te vi, honestamente yo dije, bueno, creo que ella está hablando en serio. Te dije yo. Sí, yo siempre hablo en serio. Gracias por la invitación. Y me preocupé, honestamente. De verdad me preocupé. Mira, lo que pasa es que los dominicanos nos hemos tomado también muy en serio el hecho de que la educación, las atenciones médicas de salud son derechos fundamentales. Y en base a ese contenido constitucional, entonces nos estamos viendo hasta segregados. Y da mucha lástima, da muchísima lástima que un organismo como Amnistía Internacional y otros organismos, OEA, ONU, viven tachándonos, viven calificándonos. Cuando el denominador común en el dominicano, en todos los dominicanos, es la solidaridad. Y cuando te vas al tema constitucional, entonces ahí es que se pone bueno, porque aquí todos queremos cumplir con la constitución. Y el hecho de cumplir con la constitución ha traído al traste que mujeres embarazadas haitianas cruzan las fronteras. Eso lo sabe todo el mundo para venir a parir. Cuando la dominicana quiere llegar, no es que se le niega, es que cuando la dominicana quiere llegar al hospital, ya las camas están llenas por haitianas. Aquí no se le niega la salud a nadie. Entonces usted no me puede venir a decir que nosotros maltratamos a haitianos, porque bien pudiera hacerse eso. A pese que usted no es dominicana y montamos a una dominicana. No es así. No es para nada así. Lo mismo pasa con los niños en las escuelas. La capacidad de recibir niños en las escuelas se ha desbordado. Dice el ministro que es un tema de movilidad, de que a las grandes ciudades donde hay posibilidades de empleo se han movido los familiares, los padres. Y puede ser cierto. Yo no digo que no. El ministro es un hombre muy trabajador. Él es prepotente, soberbio, arrogante, pero eso no va de la mano con que sea un vago. Yo te creo que él sea trabajador. Es trabajador y es un hombre honesto. También te creo eso. Te puedo decir eso desde mi perspectiva y óptica de Santiagoera y que conozco su trayectoria de trabajo y una persona muy preparada. Pero él dice que no, no se tiene control. También es cierto de cuando una familia se va a mudar y entonces se llena la escuela. Pero qué sucede? Que la población haitiana ha crecido enormemente en nuestro país. Por ende, también la población de niños haitianos ha crecido en nuestro país. Y si tú tienes cupo para 45 niños y te llegan primero 25 haitianos, 25, 15, lo que sean, le damos el cupo. No se lo negamos. Cuando va el niño dominicano, entonces ya no cabe en la escuela. Pero Soraya, permíteme una sugerencia, porque esto no es una entrevista, esto es una conversación. Sí, claro. Ven acá, pero ahí es que no se puede hacer lo siguiente, porque el Ministerio de Educación tiene que tener estadísticas básicas, ya sea directamente o a través de la ONE, la Organización Nacional de Estadística. Bueno, mira, en tal región hay tantos niños dominicanos. Hay un promedio, un preliminar de tantos niños. Hermanos, resérvamele ese cupo a esos niños dominicanos. Y todo el niño extranjero que venga, obviamente sabemos que son los haitianos los que van a venir, ponlos en una lista de espera. Porque aquí las listas de espera se hacen cuando tú no tienes dinero. Entonces, ahora no vamos a poner en una lista de espera a uno que no lo tiene. Entonces, digo yo, buscando un precedente, hasta que no se llene esta matrícula de tantos niños dominicanos, entonces no se va a proceder con el cupo de los niños extranjeros. Es que a nadie se le ocurre plantear eso. Eso es matemática simple y mira qué fácil tú lo digieres y lo explicas. Es lo que nosotros hemos entendido. Yo entiendo que lo que hay es miedo, porque es fácil. Si tengo 25 niños en primera de primaria y van a pasar a la segunda de primaria, pues esos 25 niños inmediatamente les reservo el espacio para ser trasladados. No se inscribieron los 25, se inscribieron 20. Bueno, tengo espacio para cinco porque la familia se mudó o lo cambió a un colegio privado, pero no está pasando eso. Y creo de verdad que lo que hay es algo de miedo. Porque es fácil planificar. Tengo miedo porque entonces si yo hago eso, doy preferencia al dominicano. Entonces vienen estos organismos que amenazan, que atacan, que nos sancionan. Y la verdad es que un país sancionado también es difícil de conducir en un mundo globalizado. Pero caramba, ya es momento de que nosotros salgamos a decir la verdad. Yo te voy a colocar en una situación difícil y te voy a pedir disculpas de forma anticipada. Dele. Yo quiero que tú me digas. ¿Por qué yo tengo que darle cupo en mi país a un niño que procede de una cultura en donde por cualquier diferencia, y no sé si has visto los videos. Claro que sí. De gente. Claro que sí. Quemando a otra. Smith, no sé si tú has visto esos videos. Yo vi un video. Sí, horrible. Una discusión, un asunto ahí. Una discusión cualquiera. Le tiraron combustible. A lo que tú quieras. Pero yo estoy viendo que a quien están quemando es un joven con una robustez física. Bueno, ese muchacho, aquí se pasaba, pero ese muchacho más fuerte que yo, que voy al gimnasio. ¿Qué físico tiene? Pero lo que más me impactó no es que lo quemen, sino la manera en la que ese muchacho, de manera impávida, acepta eso. O sea, la impavidez con la cual ese muchacho acepta su destino, se debe a que allá eso es tan normal que incluso la víctima, la persona que va a ser quemada, no opone la más mínima resistencia. No, no, no accionó para nada. Yo lo vi en el video. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿por qué en mi país yo tengo que aceptar eso? Obviamente, mi respuesta a la mía es no, y mi enojo no es ni siquiera con el vecino. Mi enojo es con las autoridades de mi país. Y te diré por qué. Tengo un amigo mío empresario, de los más importantes de este país, que dice que a él no le preocupa el tema haitiano. No le preocupa. Y yo le digo a él, pero claro, don, punto, 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 punto. Usted vive en su palacio. Usted entiende que esa desgracia no llegará a su casa. Pero si algún día ocurre y llega, usted va a coger sus maletas, y lo comprendo y lo entiendo, y se irá al país del cual usted proviene. Ahora, los que tenemos que lidiar con eso, los que tenemos que fumarnos eso, somos nosotros los de la clase media. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote, don, es tan dominicano como el merengue. Lote, don, es tan dominicano como el arroz con leche. Y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío. Me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lote, don. Pero ¿sabías que Lote, don, tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario. Bien de cuatro. Póngame una garra cuatro, por favor. Anote. Cuatro, cuatro, ocho, cuatro, nueve, cero cuatro, cuatro cinta. Pero respóndeme esa pregunta. Yo te hablé hace un rato de la Constitución. En nuestra Constitución el derecho a la educación está establecido. Y las autoridades nuestras han querido cumplir a pesar de que es un peso fuerte. A pesar de que se nos doblan los hombros porque estamos cargando económicamente con los haitianos. Ah, esa es otra cosa. Sí, sí, estamos cargando con ellos. Nuestros impuestos cargan con ellos porque ellos no pagan impuestos tampoco. Pero es un tema constitucional, el derecho a la educación. Aquí no se le niega la educación a nadie. Es más, es más, déjame decirte que si vas con el niño haitiano y no tiene documento, te lo inscriben. Pero si vas con el dominicano y no tiene documento, deberían inscribírtelo. Pero como tú tienes la posibilidad de salir a buscar el documento y hacer todo el papeleo, te mandan a buscarlo. Eso es estúpido, eso es absurdo. Claro que sí, pero lo mismo pasa en los hospitales, donde una y otra vez se ha dicho que las mujeres parturientas se tragan una gran parte de ese presupuesto. ¿Qué pasa con esas mujeres parturientas? ¿No me lo han contado? Yo le he visto. Ah, tú lo has visto. Yo le he visto. ¿Qué pasa? Cuéntame. Hace un mes más o menos, yo me pasé casi 15 días metida en el hospital de niños de Santiago con un jovencito, hijo de una amiga que se accidentó muy mal. Dominicano. Dominicano. Y la acompañé todo el tiempo. Allí llevaban los niños pequeñitos, mujeres haitianas a parir. Parieron. Y quiero que sepas que... Que uno mismo, de verdad, y parte del alma, llegaban sin nada, sin un pamper, sin una ropita, sin nada. Y había que quitarle al del dominicano y le preguntaban a la madre dominicana, le podemos regalar una ropita, le podemos regalar un pamper del tuyo. Y nosotros los dominicanos, que somos solidarios, decíamos que sí, porque tú tener un niñito allí pasando frío, descubierto, recién nacido, tú dices, rayan los sentimientos. Así somos los dominicanos. Le damos un paréntesis ahí, un paréntesis ahí, un paréntesis breve, con eso que acabas de decir. Claro. Eso es así, porque nosotros nos formamos en el paradigma cristiano. Correcto. Ese paradigma del cual tantas vacuencias se habla hoy en día, pero que es el paradigma que trajo el concepto de dignidad a la cultura occidental. Que es el paradigma que colocó en el horizonte mental del ser humano la importancia del perdón. Entonces, cuando tú colocas una cultura que tiene esos elementos interactuando con una cultura que no ha pasado por eso. No tiene nada. Y que como no ha pasado por eso, en la ausencia de la solidaridad, en la ausencia de la empatía, no te creas tú que eso se quede en inercia, no. No, la ausencia de esos elementos se transforma ipso facto en su contrario. Y cuál es el contrario? Odio y resentimiento. Entonces, lamentablemente, ese ejemplo que tú me pones, esa mujer que le da esa prenda para calentar a ese niño, ella literalmente hablando está alimentando a un enemigo en el futuro. Simple. Eso es lo que no entienden los organismos internacionales. Entre República Dominicana hay una historia triste, una historia sanguinolenta, una historia de incomprensión, una historia de culturas completamente distintas, pero completamente distintas. Y si tú quieres educarlos en torno a nosotros, en torno a nuestros muchachos, si quieres vivir al lado de ellos y tratarlos como debe tratarse un ser humano con dignidad, al final ellos, desgraciadamente, a la luz de hoy, no lo entienden. Sobre todo en estos momentos tan difíciles que está viviendo Haití, donde hubo un éxodo, pudiéramos decir que masivo, de la clase de ellos que ha estudiado, que tiene ciertos niveles, que tienen ciertos conocimientos. Ellos mismos tienen conflictos con sus hermanos de Haití, aquellos que no tienen nada, que tienen la desgracia de vivir a la intemperie y de prácticamente matarse uno con otro. Ellos mismos tienen esas contradicciones. Y te lo digo porque también he podido compartir con ciudadanos haitianos con ciertos niveles de educación. En Haití no hay solución por el momento. Y a veces yo me pongo a pensar, esos organismos internacionales no quieren que haya solución, que no han hecho nada, porque encuentran que la solución de Haití es República Dominicana. Ya yo lo estoy pensando, ya yo estoy pensando en esa invasión silente de la que se habla, porque las mujeres haitianas vienen y paren, dejan el niño, vuelven y paren y vuelven y paren, y te paren uno detrás de otro. No te pasa ese tiempo que pasa la mujer normal, que el médico te manda tres meses tranquila. No, no, no. Al mes ya están embarazadas de nuevo. Y como dicen por ahí, que no se me ofendan, parecen curir pariendo. Mientras que las dominicanas no quieren parir. ¿Tú sabías que las dominicanas no quieren parir? Que las jóvenes dominicanas no quieren parir. No quieren parir. Me preparé, fui a la universidad, me gradué, ahora quiero hacer una maestría, un buen trabajo, quiero seguir escalando mi trabajo, otra maestría, me caso a los treinta y pico de año, ahora tengo que disfrutar el matrimonio y cuando tú quieres venir a ver, nada más le queda criar un perro. ¿Qué va a pasar en un país donde somos casi 11 millones? No sé exactamente las estadísticas del censo, si somos 11, si somos 10. Al final parece que la población decreció, no lo entendí. La que sí creció fue la población haitiana. Y eso hay que ponerle un control. Vamos a ver, ¿cómo tú concilias tu relación política y humana con el presidente? Porque tú has sido una defensora de las políticas del presidente Abinader. Correcto. Y ahora haces esta crítica, pero me parece inevitable que la crítica que tú haces al tema migratorio no le toque directamente al presidente a nivel de responsabilidad. ¿Cómo tú concilias ambas cosas? Suponiendo yo que tú entiendes que el presidente no es culpable de esto. No, no, yo estoy completamente segura que él no es culpable de esto. Estoy muy segura que el ministro de Educación tampoco es culpable de lo que está pasando. Está cumpliendo con la ley y la Constitución. El ministro de Educación, como los ministros de Salud, como los directores de los hospitales. El detalle está en la frontera. El detalle está en que nuestros militares de bajo rango, que son los que están allí cuidando la frontera, entiendan que este es su país y que no pueden seguir dejando pasar inmigrantes ilegales. Se llaman haitianos, tú lo puedes llamar como tú quieras, pero lo que tenemos al lado son los haitianos. Ellos tienen que entender. Hay que sancionar. Aquí hay que sancionar. Porque yo le voy a decir una cosa. Al ministro, al ex ministro de Defensa, yo lo conozco muy bien a Díaz Morfa, no lo culpo. Al ministro actual, un hombre correcto, vamos a ver qué hace porque recién está nombrado. Sé que es un hombre correcto también. Además, ¿quién quiere cargar sobre sus hombros este tema? No creo que nadie. ¿Quién quiere perder su patria? No creo que nadie. Ahora bien, en la frontera, donde hay esos soldados militares de bajo rango, el hambre a veces habla. Los bolsillos a veces hablan. Y quizás no tienen la suficiente conciencia. Yo ni siquiera quisiera decir que el amor patrio. La suficiente conciencia para saber que cuando dejan entrar un éxodo de ciudadanos haitianos, están quebrando su país y su bandera. Ok, háblame de los cónsules en Haití que venden las famosas visas. Deben ir presos todos. Los cónsules dominicanos. Deben ir presos todos. Combrados por el presidente. Todos, todos, los que sean descubiertos vendiendo visas deben ir presos. Pero es que te puse ese último caso porque, vamos a ver, siendo abogado del diablo, te digo, ok, está bien, perfecto. El presidente no tiene control de los guardias de bajo rango que se le están buscando en la frontera. Perfecto, te lo compro. Esa es la palabra. Pero los cónsules los nombra el presidente. Y ante un ultimátum de un presidente que le diga a un cónsul, mira, bájame el do a eso porque si no te voy a quitar, el cónsul debe acoger ese llamado. Claro. Si no es así, daría la impresión de que el presidente sabe en qué está ese hombre y lo deja por la libre. Bueno, se han suscitado cambios, no solo en la vecina Haití, se han suscitado cambios en otras partes donde hay cónsules que, donde por simple sospecha se le han removido. Y yo lo que digo es que debe investigársele a todo el que lo esté haciendo en todas partes del mundo, porque igual tú me traes un fundamentalista de Arabia Saudita, de la Mosaic, que tú le estás haciendo el país. Ahorita se llena el pecho de bomba y te explota delante de la gente. Donde quiera, donde quiera que haya. Fíjate que aquí se han agarrado presos miembros de esas bandas caníbales, porque son caníbales y asesinas de Haití. Entonces, se está haciendo un trabajo. Lo que pasa es que no hay la suficiente conciencia en algunos. No las hay. Y eso es que hay que apretarle bien la tuerca. Y si lo descubres, tienes que meterlos presos. Hay que investigar. Hay que investigar porque algo está pasando. Si vas a mi ciudad, a Santiago, y te chocas con 10 ciudadanos en la calle, mínimo, 3 a 4 son haitianos. ¿Por cada 100? Por cada 10. Por cada 10. Por cada 100 te vas a encontrar 40. ¿En Santiago? Sí, así está pasando en muchas partes. Estamos hablando en el Congreso hoy ese tema. Quizás son legales, quizás son ilegales, pero los estás viendo. Ok, lo que ha planteado Milton Cordero Lechuga, de que los haitianos deberían tener representación en el Congreso Dominicano. Tú que eres diputada, ¿qué piensas de eso? Eso es una locura. Ningún ciudadano de ningún país puede representar, a menos que sea dominicano, a su propio país en un Congreso. Eso es una locura. Él tiene que estudiar la Constitución. Bueno, todos los disparates que le llegan a uno a la cabeza no lo puede decir. Ni haitianos ni de ninguna nacionalidad. Bueno, yo voy a citar, voy a citar básicamente lo que ellos dicen. Plantean que según la Constitución, cualquier persona que tenga más de 10 años en República Dominicana y que haya agotado su proceso legal, puede, dicen ellos, puede aspirar a cargos políticos selectivos. Tienen que ser ciudadanos nacidos en República Dominicana, sobre todo para el cargo a la presidencia de la República. No es cierto. Desgraciadamente, si son ciudadanos descendientes dominico haitianos, nacidos en la República Dominicana, usted sabía que Haití, desgraciadamente, no desprende la ciudadanía de sus ciudadanos. O sea, lo de ellos se aplica el yus soli y yus sanguíneo. Aunque nazcan aquí, siguen siendo haitianos. Si esa es la condición, no pueden. No pueden con doble nacionalidad, no pueden. Entonces, lechuga, que yo no sé qué, si fue un té de lechuga que se bebió en el momento y estaba medio mareado, debe saber bien lo que dice. Porque tú no puedes entregar tu nación a legisladores que no sean de la nación. Van a legislar para el país. Y sobre todo, en el caso de él que mencionó a los haitianos, van a legislar en favor y beneficio de la República Dominicana o de un país destrozado. Donde ellos no encuentran... Oye, es difícil la situación de ellos y a uno le duele en el alma. Pero eso no me quiere decir... Tú me quieras decir a mí que tú vas a venir a República Dominicana, que además los vas a asumir y encima de eso van a venir a legislar. ¿En favor de qué? Una isla dividida. Una isla con historia. No es más fácil que ellos se organicen allá. Que alguien se meta, que no podemos ser nosotros por la propia historia, porque se consideraría una invasión, que alguien se meta allá. Que los ayude a organizarse allá. Pero estamos hablando del país que mató a su presidente. Entonces, ¿tú me lo quieres traer para acá para que legislen? Claro. Y obviamente, teniendo en cuenta que violamos la Constitución. Eso es lo primero. Pero olvídese de eso y que no existiera. Ellos no supieron cuidar a su presidente en su país y van a venir a legislar para acá. Pero en ningún país del mundo, un extranjero como extranjero va a un Congreso a legislar. En ningún país del mundo. ¿Tú no te creíste el cuento de que fueron los colombianos que liquidaron a Jovenel Moisés? Pero claro que no. Esos fueron ellos mismos. Ahí hay una cultura sanguinaria. Además, estas bandas querían tener el control de Haití como tal, como lo tienen. Había que quitárselo del medio. Ahí hay un involucramiento hasta de la esposa, porque son gente extraña. ¿Hasta dónde podemos llegar con este tipo de conductas? Yo te voy a reforzar todo eso que has dicho. De repente ahora, nosotros somos los aberrantes. Nosotros, por soberbia, que no, que la cultura occidental, que ustedes creen que los únicos valores que prevalecen en el mundo son los de ustedes. Y yo digo, un momento, un momento, espérate. No se trata de valores occidentales. Se trata simplemente de que es de sentido común que todo lo que vaya en pro de preservar la vida ha de ser premiado, porque eso sustenta la longevidad de la especie humana como tal. Entonces, una cultura que no conoce el diálogo y que todos los problemas los despacha liquidando la vida del prójimo no puede ser una cultura que en términos humanos tú coloques en el mismo sitial de una cultura que al menos apela al diálogo. Y no es que maten al otro. Bueno, pero en esa cultura, que en este caso es esta, liquidar a una persona. Bueno, ¿qué hicimos con él? No, tal cosa no se dio. Tal cosa no se dio. Tal cosa no se dio. Bueno, pues ni modo, paga a un sicario y salme de ese pendejo. Pero antes de que esa persona llegue a ese nivel de barbarie, agotó procedimientos civilizados. Y liquidar al otro fue lo último. No, yo te voy a poner un ejemplo. Perdón, me voy a terminar. Y ahora de repente somos nosotros los que tenemos que colocarnos un peldaño por debajo. Mira, me dan ganas de hacer una bendita cena. Pero estamos colocados un peldaño más debajo. Y nos estamos colocando nosotros mismos. Todo por no llegar a los términos de la violencia. Y está bien, está bien. No vamos a llegar a la violencia. Un ejemplo fue lo que pasó con el agrimensor. En tierra dominicana, el pobre muchacho tuvo hasta que pedirle disculpas. ¿Qué pasó? Por cierto, ¿lo liberaron? Sí, sí, él le pidió disculpas por estar midiendo, haciendo su trabajo en territorio nacional. Lo mismo pasa con el canal. Lo mismo pasa con el muro. Entonces, ¿dónde se construyó? ¿Dónde estaban construyendo o están construyendo? Sí, construyendo los haitianos el canal. En territorio dominicano, tomando el agua dominicana. Y bueno, vamos a permitírtelo, vamos a dividir, vamos a hacer esto todo para que no haya sangre. Y bueno, empezamos a construir el muro. Y le dejamos una parte de nuestro territorio a la construcción del muro del lado de ellos. Y si tú pasas al trabajador de aquel lado, porque precisamente debe haberse dejado para eso, entonces te lo quieren coger preso y tú lo ves en provocaciones. Y hay que armarse de valor, de psicología, de paciencia, como están esos soldados armados en la frontera, de todo eso, para evitar derrames de sangre. Y esos organismos, porque ellos son a los que yo culpo, no terminan de entender. ¿Por qué no lo entienden? Si todos lo entendemos. No lo entienden porque no lo quieren entender. ¿Por qué Amnicia viene aquí a traernos una carta donde nos dicen xenofóbico, donde nos dicen racista, pero no ven que las parturientas haitianas paren y paren bien? ¿Pero no ven que los niños haitianos están inscritos en las escuelas? ¿Pero no ven que las llevamos a nuestras casas y les damos de comer? Y se le da empleo. Y se le ha dado hospital. Y se le ha dado supermercado. Porque se le ha dado supermercado en la frontera. Los empresarios para mantener bien, con trabajo digno, en esas empresas donde trabajan en la frontera. Y se le da universidad. ¿Y qué hicieron con la universidad? Y con el que le hizo la universidad, que lo estuvieron al matar al presidente Fernández. Parece que hay gente que se ha olvidado de eso. Entonces, esto no se trata de seguirle dando al pueblo haitiano. Ni siquiera de quitarle. Es de poner las cosas en su justo lugar, sobre todo con organismos como Amnistía Internacional, que no va a la frontera de los Estados Unidos, que en caballo y como en rodeo, con un látigo, le entran al latigazo al que cruza. Mira, ya para cerrar, en la parte final, me da risa cuando Omar, Leonel y el propio Abinader han hecho el chiste aquel de ¿con quién vamos a hablar en Haití? ¿con barbecue? Y yo les digo, pues miren, a los tres, prepárense. Porque sí, si Omar llega a ser presidente, no sé Luis, que le quedan cuatro años, si Leonel vuelve, como van las cosas en Haití, si a barbecue no lo liquidan, van a tener que hablar con un barbecue presidente. Yo lo creo. Van a tener que agarrar su lengua, mordérsela, o mirar para arriba y que le caiga aquello. Porque sí, van a tener que hablar con un tal barbecue o en su defecto, con un colega de él. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo contigo, porque al final, ¿quiénes son los que están dominando y gobernando Haití? ¿Quiénes son los que salen a matar y dicen aquí sí, aquí no, aquí lo hacemos, aquí no lo hacemos? Son ellos. Es barbecue y toda su banda. En Haití no hay presidente de la república. Sí, en Haití hay un presidente. Barbecue es el presidente. Yo sé que sí. Porque él es el que quita y pone. Él es el que hace y deja. Con ese señor también es difícil hablar. Hay que entenderlos. Porque como tú hablas con un delincuente, con un asesino, con un matón, qué difícil es. Debe ser difícil para la investidura de un presidente en un país como este organizado, que tiene una constitución que respeta los derechos humanos, sentarte a hablar con alguien que no respeta esos mismos derechos humanos ni de los propios. Es difícil. Es difícil. La reforma constitucional. ¿Apoyas tú que se eliminen alrededor de 50 diputados? ¿Trascendió que ustedes mismos le dijeron al presidente 15, no más? No, realmente todavía no se ha hablado con el presidente. Eso se está debatiendo precisamente en estos momentos que yo salía para acá. Se empezaban los debates. Se estaba escuchando al señor consultor Antoliano Peralta, consultor jurídico. Estamos buscando la media porque nadie se atraviesa solo un cuchillo. Esa es una realidad. Aquí, cuando se habla de disminución de congresistas, solo se habla de los diputados. Se ha hablado de las calidades de los diputados. Yo no creo que reduciéndolo se consigue más calidades. Dice Antoliano Peralta que no se ha hablado en ningún momento de economía. Y sí, porque si no me equivoco y yo y un grupo como que escuchamos al presidente hablar de ahorro y de economía. Hay muchas formas por donde ahorrar. También creo que debe haber un congreso más calificado. Ahí estamos de acuerdo. Creo que sí. Pero, ¿por qué no desde los partidos políticos empezamos a poner ciertos controles? Se viola la constitución, sí, pero espérate. Porque los partidos políticos tienen reglamentos, tienen su librito de reglamento, los estatutos del partido. Entonces, en esos estatutos del partido tú dices, mira, para tú ser candidato a tal cosa, tú debes ser blanco, moreno, alto, bajito, gordo, flaco, hablar bien, no importa cómo hables, por ejemplo. Entonces, ahí vamos controlando. Para tú ser candidato a, no debes tener ningún tipo de problemas con la justicia. Por ejemplo, que no se me ha aprobado, pero tienes una situación, entonces no puedes. Por ejemplo, vamos a hacerlo, que haya cierta preparación, porque si bien es cierto que de los barrios salen los verdaderos representantes, no podemos decir que no. Vamos a poner esos verdaderos representantes a que se preparen, eso no es difícil. En un país que está apostando a la educación, y yo lo creo, que las transformaciones se verán y se van a ver, todavía uno dice, pero ¿qué están haciendo? Es como el tema de la reforma policial, ¿qué están haciendo? Las transformaciones no se ven de la noche a la mañana. Yo creo que sí que se están haciendo, se está preparando a los maestros, se está invirtiendo en maestros. Yo quiero, por ejemplo, que a los conserjes como sobra cada año dinero, me le aumenten ese sueldito de 11 mil pesos, a la secretaria que vale 15 que le pongan 20, que si el conserje no sabe leer y escribir, que le digan, venga, usted tiene que aprender a leer y escribir porque usted es conserje en una escuela, como que es irrisorio, ese tipo de cosas, más la preparación que se le están dando a los niños, la tan descendida, el tema de la alimentación escolar, el tema de los buses, aquí se está invirtiendo mucho en educación. De igual manera, entonces, los que no están preparados no pueden gobernar a los que están preparados. Tremendo para terminar. No se diga más, Soraya Suárez acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal, diputada por el PRM, en Santiago, gracias Soraya y a ustedes por mantenerse hasta la parte final de esta conversación. Si no te has suscrito, hazlo, activa la campana, comenta, comparta, da like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.